Tiempo perdido en la oscuridad, en la oscuridad. Regresé a correr hasta que se derrumbó, pose de ojo, ahora postrado estoy. Hoy mi vida, yo la rindo, mis manos levanto, la guerra ha terminado. Ante ti, yo me postro, mis manos levanto, necesito un salvador. Ahora yo, y yo, y yo, me doy la vuelta, me doy la vuelta. No vuelvo atrás, mi pasado terminó, mi pasado terminó. Sabes quién soy, y me aceptas como soy, tú me aceptas como soy. Hoy mi vida, yo la rindo, mis manos levanto, la guerra ha terminado. Ante ti, yo, yo me postro, mis manos levanto, necesito un salvador. Ahora yo, y yo, y yo, me doy la vuelta, me doy la vuelta. Atrás dejo mi dolor, mi vergüenza y maldad, tu sangre todo lavó. Mis dudas y mi temor, mis dudas y mi temor, lo dejo todo ante ti, tu gracia cubierto estoy. Atrás dejo mi dolor, mi vergüenza y maldad, tu sangre todo lavó. Atrás dejo mi dolor, mis dudas y mi temor, lo dejo todo ante ti, tu gracia cubierto estoy. Ahora postrado estoy, ahora postrado estoy. Hoy mi vida, yo la rindo, mis manos levanto, la guerra ha terminado. Ante ti, yo, ante ti, yo, yo me postro, mis manos levanto, necesito un salvador. Ahora yo, y yo, y yo, me doy la vuelta, me doy la vuelta. Ahora yo, y yo, y yo, me doy la vuelta, me doy la vuelta.